Lectura del libro de Malaquías Iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Retumbe el mar y cuánto contiene, la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir la tierra. El Señor llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, ya saben cómo tienen que imitar mi ejemplo. No viví entre ustedes sin trabajar. Nadie me dio de balde el pan que comí. Sino que trabajé y me cansé día y noche a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviera derecho para hacerlo, pero quise darles un ejemplo que he imitar. Cuando viví con ustedes, se lo dije, el que no trabaja, que no coma. Porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les digo y les recomiendo por el Señor Jesucristo que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Verbum dominio. Verbum dominio. Aleluia, aleluia, aleluia. ¡Aleluya! 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 está cerca. Encontraremos esa transformación en su reino al ser parte de él. Y seremos transformados en él, por él y a través de Jesús. Que el nuevo cielo y la nueva tierra que nos promete esa transformación ocurren en y a través de su sacrificio pascual, a través de su sufrimiento, muerte y resurrección, renueva todas las cosas. Y ha de transformar al mundo entero y entregárselo a su Padre. Vemos este deseo de algo mejor o de algo más. Nosotros somos seres espirituales y físicos y deseamos lo infinito. Deseamos una plenitud eterna. Y en esta época electoral que acaba de terminar, hemos tenido una conversación sobre la inmigración. He estado revisando estadísticas del 2014. Decía que algo así como 1,2 millones de personas emigraron a Estados Unidos ese año y el grupo más grande provenía de la China, India y México. Y cuando yo era niño, recuerdo que teníamos muchas familias que yo soy de Huntsville, Alabama. Y muchas personas venían ahí para trabajar en la industria del espacio. Y un buen número de mis amigos, sus padres eran inmigrantes. Tengo buenos amigos que son indios. Y recuerdo una historia muy maravillosa. Un amigo cuyo padre llegó a este país sin nada, manejaba un taxi, luego estudió, sacó un título universitario, se convirtió en empresario y muy exitoso. Uno siempre busca una vida mejor, busca más. Y creo que tenemos ese impulso natural. Creo que Estados Unidos es un gran símbolo de esto. Es de que esa participación y esa renovación que Dios nos ofrece a nivel natural. Dios nos da la creación para que cultivemos el jardín y nos da los medios de lograrlo. Nos da el impulso, la ambición, en el buen sentido para hacer algo mejor, para que nos mejoremos como personas. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, sentado en la ceremonia de graduación, escuchando al orador. Recuerdo lo que estaba pensando y sintiendo. Recuerdo que tenía la sensación de que era capaz de que era capaz de hacer cualquier cosa. Era capaz de tomar al mundo y hacer lo que quisiera. Uno piensa que uno no tiene límites. Uno va a la universidad, por lo menos en mi caso fue así. Uno está sentado en clase con muchas personas que eran más inteligentes que yo y muchos mejores trabajadores que yo. Y rápidamente noté mis limitaciones. Muchas veces puede descorazonarlo a uno. Pero creo que si yo pudiera hablar con esa persona que era yo en aquel entonces, ese deseo que uno tiene, ese deseo de querer mejorar, si uno piensa de eso en un sentido mundano, claro, hay limitaciones. Tenemos limitaciones en nuestros talentos y oportunidades, pero en el sentido espiritual, el infinito está abierto ante nosotros. Y Jesús, Él cumple ese deseo de renovación, de plenitud, de tener más, de la perfección. Jesús, el Verbo, Él es el centro de todas las cosas. En Él podemos tener esa totalidad, podemos tener esa plenitud. Y al centro de todo este caos profetizado que escuchamos hoy, nos dice, por su perseverancia asegurarán sus vidas. Por su perseverancia y su fe y comunión conmigo, si permanecen en mí, conocerán esta plenitud y perseverarán hasta ese nuevo cielo y nueva tierra, si perseveramos con Él. Y en ese sufrimiento daremos testimonio. Él mismo nos dará la sabiduría para hablar, para proclamarlo a Él, para ayudar a otros a través de nuestras vidas a que tengan fe. Es bueno. Incluso los sufrimientos dan testimonio de Jesucristo de manera elocuente. En estas elecciones, todos han estado hablando acerca de la falta de unidad que vemos en nuestro país. Entre nuestros votantes es un país muy dividido. Yo creo que hay mucho más que nos une de lo que nos divide. Pero por seguro he visto que ha sido una elección muy contenciosa. Es casi como si estuviésemos buscando un centro de unidad. Lo podemos ver en nuestra cultura. Pero lo que realmente nos une es la verdad. En la medida en que vivimos en la verdad, proclamamos esa verdad. En la medida en que tenemos valores verdaderos, una moralidad verdadera, eso sirve para unirnos. El caos del que habla Jesús, dejemos sufrir. El anticristo, aquellos que hablan en contra de Jesús, nos alejan de esa verdad final. Si encontramos la verdad moral, la verdad de nuestra existencia, de lo que es bueno y malo, y llegamos a un acuerdo sobre eso, eso sirve para unirnos. Jesús es la verdad plena. El cristianismo nos une. El verbo nos une y nos renueva. De manera que cuando proclamamos esa verdad de Cristo, de quien Él es, sirve como purificación para nuestra cultura, para nuestra sociedad, y une a las personas. Ese es nuestro papel como cristianos en el mundo, preparar el camino para la venida del reino del que Jesús habla. Ese reino de Dios está cerca. Esa creación está en espera, está en espera de esa renovación. Al proclamar a Jesús y vivir su verdad, servimos a esta renovación que está cerca. Gracias. Gracias. Gracias.